Mira ha dicho ¿Ves caminaria? ¿Ves caminaria? ¿Ves caminaria? ¿Ves caminaria? Y con no se cuantos Y veo por consemio Y veo por consemio Y veo por consemio Ostia que tengo hipo Y yo me caigo de la risa Y que me estoy meando vamos ¡Upa! No No Ban, 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 ban Ban, 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 ban Ban, ban, ban No me cuantas Para que puedas meterle Y hay